Hola a todos, ¿qué tal? Nachos aquí. Oh, no puede ser, he llegado tarde, he llegado tarde, qué pena. El gato con botas, el último deseo, es la última película que me he visto de animación y bueno, la vi, bueno, por varias razones, ¿no? Pues una, porque la gente está hablando muy bien de ella, digo, bueno, no será para tanto, pero ya cuando vi el meme de, tiene que joder, de estar décadas haciendo avatar y que te supere el gato con botas. Y digo, guau, esto ya estamos hablando de algo muy serio y efectivamente es que es buenísima. Yo, Nacho en el año 91, os podéis imaginar que una de las películas que más me impactó en su momento fue Shrek, una película que yo siempre digo es muy importante en la historia del cine. Y bueno, pues de luego vino Shrek 2, la cual, bueno, pues no estaba mal, pero nos introdujo pues a unos personajes como el gato con botas. Y el gato con botas, bueno, estaba guay. Luego hicieron otras películas de Shrek, que no me gustaron nada, la de Shrek 3, creo que hubo una cuarta, no sé qué. Y el gato con botas tuvo su propia película, de la cual, fijaos, no recuerdo casi nada. Recuerdo que salía otra gata y que salía Humpty Dumpty y poco más. O sea, no recuerdo nada. Sí me acuerdo de eso, que fui al cine con una amiga, que dijimos, oye, nos vamos al cine. Y nos fuimos al de Menéndez Pelayo, que está muy lejos, creo que estábamos solos porque no había mucha gente. A ver quién va al cine a ver el gato con botas. Y no estuvo mal, pero lo que digo, ¿no? O sea, vale, pues no ha pasado nada más. He visto el gato con botas en cine, punto. Y ya está. Lo que yo no me imaginaba es que años después sacarían una siguiente película, pero sobre todo que sería tan jorobadamente buena. Porque es una película muy, muy intensa. O sea, es una película que te narra que el gato con botas tiene su número de vidas, pero que se la han agotado porque ha sido muy imprudente y ha muerto varias veces. Y está viviendo su última película. Y se le aparece la muerte para cobrarla. Entonces uno entra en una crisis existencial, que es como, wow, ¿me estás diciendo que el gato con botas está teniendo una crisis existencial? Sí. Y no solo eso, también tiene ataques de pánico. Unos ataques de pánico que están muy bien reflejados. Entonces, ¿cuál es su objetivo? Pues encontrar una estrella fugaz, estrella, estrellita, brilla, brilla, para que le conceda un deseo y le devuelva sus vidas. Porque, bueno, pues quiera aferrarse a esto. Así que empieza una loca cruzada para llegar, pero se cubren en su camino muchos otros personajes. La película nos narra que tiene diversos equipos. Tenemos el equipo del gato con botas, que aparece también esta otra gata, que, bueno, la verdad es que yo ni me acordaba que era de la anterior película, pero siento que no lo necesitas. Entiendes cuál es su relación, ¿no? Vale, pues estos estaban juntos hasta que al final no estuvieron juntos. Es decir, es un personaje que, aunque no le conozcas, encaja perfecto. Y también tenemos a Perrito, que es un ser adorable y me hace muchísima gracia. Pero los tres se complementan muy bien. O sea, este rollo de no terminar de confiar en ellos, pero poco a poco seguir adelante. Eso todo lo que me gusta es que es bastante honesto, ¿no? Me parece, pues, muy honesto, pues esto, ¿no? Que verdaderamente el gato lo que quiere ocultar es que tiene miedo a morir. O sea, es lo más natural. Y que ella cuando lo escucha, pues es como, vale, no voy a decir nada. Luego también tenemos al equipo de Ricitos de Oro, que va con los tres osos, la familia de osos, y que va buscando, pues, bueno, pues un deseo. Pero sí es cierto que esto no es como me lo esperaba, la verdad. Yo esperaba un tono más Shrek de, no, yo quiero, pues, convertirme en oso con ellos. Pero no, Ricitos de Oro es un poco tonto diciendo, es que yo quiero esto, ¿sabes? Yo quiero tener mi familia, vosotros no tener mi familia. Pero bueno, sabemos por dónde va. Pero lo mejor es que tenemos a un personaje que es el malo. Es un personaje completamente malvado. Y es una cosa que me gusta. Yo no lo conocía, he tenido que verlo, que es de una canción popular de un niño que plafa así en las tartas. Y bueno, pues ya está ahí, que se ha convertido en un gran empresario que quiere capturar toda la magia y esto. Es básicamente Freezer. Pero me encanta, me encanta porque ahora mismo estamos, claro, en la época de que todos los malos tienen que tener un trasfondo. Y si puedes medio conectar con ellos, bien. Y yo he hecho una cosa en falta, que es el malo puro, el villano puro. El villano se entiende por el hecho de ser el villano. Que no es lo mismo que el villano plano, eso, no, no. Pero ya está, o sea, es despiado. Es como Freezer. Freezer no necesita decir, no, es que sus padres no le querían, el maltrato y pues es malo. No, 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 Freezer, Freezer, ya está. Es malo porque básicamente es un genocida galáctico. Punto. Y aquí tenemos lo mismo. Tenemos a Recitos de Oro, que es la que tiene el backstory un poco trágico y por eso podemos entender sus acciones. Pero tenemos al villano puro y duro, que es como le dice al Pepito Grillo de turno, dice, pero si estoy muerto por dentro, no busques nada bueno dentro de mí. Es que soy así, ¿sabes? Ay, pero si eres la maldad persificada. ¿Y te das cuenta ahora? Por cierto, este año hemos tenido tres apariciones en cine de Pinocho y de Pepito Grillo. Aunque aquí no le llaman Pepito Grillo y creo que en la de Guillermo del Toro tampoco. Pero bueno, mismo concepto. Pero sin duda alguna, el personaje que más me ha flipado ha sido la muerte. El lobo. Bueno, yo al principio cuando aparece digo, oh, vaya, qué original, ¿no? En plan, un cazarrecompensas que quiere simbolizar la muerte. Y no, no, luego cuando te dice, es que soy la muerte. Pero un personaje perfectamente hecho. O sea, lo ves y es que ya da miedo, ¿sabes? Que te pone nervioso. O sea, una influencia brutal del séptimo sello aquí. O sea, está súper chulo. Sobre todo eso que te diga, mira, no, no, soy la muerte. No soy una figuración tuya. No soy una fantasía. No soy una metáfora. Soy la muerte. Y yo, claro, estaba esperando y digo, bueno, esto será pues lo típico. Y es esta lucha encarnizada contra la muerte de querer vivir un poquito más. Claro, que has cambiado la partida de ajedrez. La cambias por una lucha con el estoque y el otro con dos guadañas. Pero vamos, es que me ha parecido, o sea, un villano flipante. O sea, todo porque tiene pocas apariciones, pero todas son muy importantes. También, bueno, salga de esto, de cuando el gato tiene que ir creciendo. Es una historia que me ha recordado bastante a Avatar. La serie de películas no, sino la serie de animación. De cuando habla con sus vidas pasadas. Y, bueno, pues evoluciona para ver lo idiota que era. Es que la verdad es que era bastante idiota. Es decir, tenía vidas y las malgasteía a lo tonto. Pero, bueno, yo creo que es una escena de esa área para su crecimiento. Aparte de que todo este trayecto tenían que encontrar, bueno, la estrella, con el mapa. Que les desvelaba cada uno su infierno personal. Lo cual me ha gustado. Porque ya no solamente enfrentarse a sus paranoias mentales. Sino enfrentarse físicamente a esas paranoias mentales. Estás pasando un mal momento. Pues te vas a enfrentar físicamente a ese mal momento. O sea, me ha parecido muy inteligente esto. Y luego también tenemos una cosa que me ha flipado. O sea, la primera escena donde el gato con botas se enfrenta a un gigante. Esto ha sido ataque a los titanes. O sea, ha sido puro ataque a los titanes. Que digo, no me lo esperaba para nada verla. Sobre todo porque las escenas de acción yo creo que han tenido como esta animación. Como que va frame por frame. Mucho más similar a Spiderman en Spiderman. Y me ha gustado mucho. Porque ha sido unos cambios muy guays. O sea, esta animación para escenas de acción está muy bien. Y bueno, también tenemos que una cinematografía increíble. Cómo usan los colores. Cómo usan muchas veces los planos. Las transiciones de la gente. Por ejemplo, cuando se les ven sus caras ahí en el cielo. O sea, es que me parecen las transiciones de lo mejor. Y una cinematografía excelente. O sea, yo estaba viéndolo y digo. Guau, estoy viendo el cine del gato con botas. O sea, estoy viendo algo muy, muy bueno. O sea, me ha parecido una película bestial. Un concepto que para los niños me parece muy difícil. O sea, me parece muy difícil decir. Es que estamos viendo ya cómo alguien va a morir. Y decide vivir la vida al final. Es que hay que aprovechar cada momento. Ese no correr, sino enfrentarse a ello. Y cuando se enfrenta con el lobo que dice. Se irá por ti. Y cada vez que venga te enfrentaré. Te enfrentaré. Sí, te enfrentaré. He imitado bien al gato con botas. A Antonio Banderas. Eso. Es decir, es que cada vez que vengas voy a luchar por vivir un poco más. No voy a acabar huyendo ni nada. Este pesimismo. Este acabar derrotado. O sea, eso está guay. Bueno, también la historia. La backstory de Perrito me parece bastante triste. La historia. En general, todo está muy bien. La historia de Titos de Oro. La historia de, bueno, esta gatita de... ¿Cómo se llama? Pacasoa. Eso. Guau. Y demás. O sea, es que me ha parecido una película increíble. Y lo digo porque como estoy grabando esto. Después de los Oscars. Me ha gustado grabarlo antes. Pero no he podido, la verdad. O sea, pero vamos, me habría gustado tenerla antes sobre todo porque se está enfrentando a Guillermo del Toro con Pinocho en Mejor Pelé o Animación. Y las dos eran muy guays. Aunque en realidad yo iba con la que vencía a Disney. Pero es que tenía una pelea encarnizada. Es decir, es que las dos son muy buenas. Yo me quedaba con Pinocho. Pero es que esta también es, vamos, es cremita. O sea, esto es genial. A mí me ha gustado muchísimo el gato con botas sobre temas así. Podéis verla. O sea, me parece una película muy currada. Un guión súper elaborado. Unos temas muy bien llevados. Unos personajes muy interesantes con su arco. Con unos conceptos, guau. O sea, es que increíble, increíble. Me ha gustado mucho. No le podría poner casi pegas. Me ha gustado eso. Como han metido también de nuevo el tema de la magia. Algunas cosas. Los cuernos de unicornio. Ha sido bastante violento en algunos puntos. En plan, ya no solo que te tiren ahí un cuerno de unicornio y pluu. Y desaparezca. Si no, ya algunas pues como que comen. O la gente queda muriendo. Y yo, guau, estoy viendo gente muriendo aquí. Pero bueno, eso. La verdad es que, o sea, ir a verla. Por favor, ir a verla. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis que un like y una suscripción animan siempre. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.